Mayo de 1931, la quema de conventos. Señor Paz, llega a una república, como dice el señor Moa, de una forma legal, por dejación de funciones de los monárquicos, que directamente le entregan el poder, pero inmediatamente vemos que esa república no va a tener un tinte democrático, porque lo primero que hacen es quemar, por ejemplo, conventos, la segunda biblioteca más grande de España, y bueno, Azaña llega a decir que la vida de ningún republicano merece ponerse en peligro para defender una iglesia. Permíteme empezar diciendo que todo lo que sobrevuela las causas de la guerra civil, la propia guerra civil y la república, sobrevuela una serie de mitos que se han impuesto por encima de la historiografía. Y se han impuesto ideológicamente la izquierda sabiendo lo que se hace y la derecha con una dejación absoluta. Esto, la historia estaba asumida hasta tiempos de zapateros, si hay que ponerlo en algún momento de la historia, y ahí se produce una quiebra de lo que todos asumíamos como la historia pasada. No me voy a enrollar con cuestiones personales, pero en mi familia, habiendo dos, la familia de mi padre era de un bando, la de mi madre, como casi todos españoles, celebrábamos la Navidad y no había ninguna discusión, estaba sumida, estaba olvidada, no querían transmitirte todo el dolor y lo que se habían sufrido en esa guerra civil. Y parece ser que después del paso de Zapatero, pues se quiebra eso, se crean todos estos grandes mitos que superan a la propia historiografía, y que ahora a golpe de BOE, con esa ley de memoria democrática, ley de memoria histórica y ahora democrática, no se va a poder ni investigar ni decir según qué cosas. Respondiendo a todo lo que tú dices, desde el principio, la república fue anticlerical. Y un anticlericalismo que en el propio 1931 se produce en esa quema de conventos, se produce quema de centros culturales y de bibliotecas, no solamente de conventos, y se crea, a golpe de BOE, se lleva a cabo la ley de congregaciones y confesiones religiosas, creo que era su nombre, en donde el anticlericalismo se manifiesta, no se puede argumentar a día de hoy que fue, como se hace, a cargo de unos exaltados, sino que ese anticlericalismo estaba dirigido. Y esto va a ser una de las muchas causas... Digamos que será sistemático, desde arriba a abajo. Efectivamente, ahí está la legislación que se puede consultar. Y entonces, esta va a ser una de las muchas causas que iremos desglosando, supongo, a lo largo del programa, que nos van a llevar al final a ese 1936, en donde media España, parafraseando a aquel, se resistía a morir. Don Arón, llegamos a ese año 31 y surge una nueva constitución. Una constitución que no es, digamos, una constitución de consenso, como la del 78, con sus problemas, con sus dificultades, sino una constitución que es muy sectaria, en el sentido de que está enfocada hacia un lado, porque lo que pretendían más o menos era crear de España, como hemos dicho, un país que era católico, un país que rompiera literalmente con la Iglesia católica, con todo el pasado, y sobre todo imponer, digamos, esa democracia muy parecida a la de México, en el sentido de que siempre hubiera elecciones, pero ganara el mismo partido durante 70 años. Para entender a Aniceto Alcalá Zamora, quizá también deberíamos entender que cuando llega Miguel Primo de Rivera, que efectivamente tiene que lidiar con una cantidad de problemas que ya se arrastraban, incluso desde antes, algunos de ellos, de la Primera República Española, y que consigue, sin lugar a dudas, restablecer cierto patrimonio, cierta unidad, que hasta entonces había estado claramente vilipendiada, y esa diferenciación entre españoles que les llevaban una y otra vez a enfrentarse desde distintos márgenes de la península, pero para entender la reacción de ese republicanismo, habría que también recordar que Miguel Primo de Rivera también suprime derechos y libertades individuales. Entonces esto se arrastra, se genera un caldo de cultivo republicano que intenta restablecer simplemente lo que son esos derechos y libertades individuales. Cuando Alfonso XIII acepta la figura y cargo y mando de Miguel Primo de Rivera, ya dice esa famosa frase de, ya tengo yo a mi Mussolini. Entonces, bueno, esto hay que entender también un poco esos orígenes para saber la reacción del resto de los españoles. Cuando llega esa quema de conventos, de lugares religiosos, profanación también de cementerios. O sea, lo que se hizo fue terrible en todos los aspectos. Por cierto, se hizo en origen comandado desde el Ateneo de Madrid por la sección de las juventudes de entonces, del Ateneo de Madrid, que son las que se ponen de acuerdo para esa misma noche, tras un altercado con un taxista y una serie de circunstancias que llegaron a problemas incluso en la propia Puerta del Sol con tiros, se acuerda la quema, la destrucción de patrimonio cultural, patrimonio nacional vinculadas con lo religioso. Por lo tanto, fue no solamente terrible para la historia de España, sino para la propia historia de la supuesta república que se quería en ese momento construir. Fue verdaderamente un escarnio del que no podemos sentirnos ni muchísimo menos orgullosos los que provenimos de pensamientos vinculados al republicanismo español. Y por supuesto que eso provocó en la reacción de la derecha, ese anticlericalismo en la reacción de la derecha, y sobre todo, no olvidemos la profanación de cementerios, provocó una reacción también al mismo tiempo, que puso en igualdad de fuerzas a una parte con la otra para un enfrentamiento que nos lleva hasta la actualidad. A mí lo que me preocupa de ese arranque hasta la primera constitución del 31, constitución republicana, por cierto, el que ondea la bandera de la república era el que fuera presidente del Real Madrid entonces, lo digo más que nada porque como tú y yo somos madridistas, hay que recordar eso, y la mitad de la plantilla del Real Madrid fue fusilada, entre ellos utilleros y demás, y algunos se fueron al exilio, también hay que recordarlo porque... El Real Madrid después de la guerra civil prácticamente estaba desaparecido, eso es cierto porque había sufrido muchísimo daño precisamente por la guerra. Bueno, sucede entonces que esa constitución, con ese primer bienio reformista, ese segundo bienio reformador, conservador, con Niceto Alcalá Zamora, al que por cierto Azaña acepta su cargo desde el principio, porque si no hubiera habido algún tipo de dificultades internas, lo que sucede con un bienio y con el otro, es que tanto con el uno como con el otro, el resto de los españoles no aceptaba el mandato democrático. Y a mí lo que me preocupa es por qué desde siempre en España, el momento que sea, incluso en la actualidad, da la sensación de que cuando nos quieren enfrentar a los españoles, generan siempre problemas desde un lado para el otro, y desde el otro lado para el uno, como está pasando en la actualidad. Y coincide siempre con los momentos en los que se quiere incorporar un pensamiento único, como en la actualidad. Entonces, quizá deberíamos plantearnos, para entender lo que pasó en esa guerra civil española, empezar a pensar qué es lo que está pasando hoy en día. Pues amigos, vamos, permítanme, muy rápido. Quería matizar un par de cosas. O sea, las libertades individuales a la izquierda jamás le importaron nada. Ni al PSOE, ni a los anarquistas, ni a los separatistas, que eran los que llevaron al régimen liberal de la restauración, fueron ellos los que la llevaron al desastre. Y provocaron lo de Primo de Rivera. Primo de Rivera tenía una idea democrática mucho mejor que los de la restauración. Tenía la idea de crear dos grandes partidos, uno de derecha, Unión Patriótica, y otro de izquierda, que sería el PSOE. Esto fracasó por todas las intrigas de esta gentecilla. Y es lo que dio lugar a todo lo que vino después. Es decir, no podemos pensar que la gente estaba por las libertades. Había una libertad. La dictadura de Primo de Rivera fue una dictadura extremadamente poco dura. O sea, por ejemplo, los anarquistas que estaban prohibidos, tenían legalmente, hacían una propaganda enorme. Los comunistas, en esos momentos, hacían una propaganda legal enorme. Y otro punto que me gustaría señalar es que esto no empieza con Zapatero. Desde la transición se trata de crear la idea de que la democracia, que viene del franquismo y no podía venir de otro sitio, porque la oposición antifranquista nunca fue democrática, que viene del franquismo, trataron de identificar democracia y antifranquismo. Y esto, claro, no funcionó durante mucho tiempo. La gente tenía memoria todavía, no tenía la memoria histórica. Tenía memoria de lo que realmente había pasado. Hasta que en 2002, Aznar condenó oficialmente el 18 de julio. Al condenar el 18 de julio no se daba cuenta de que implícitamente estaba condenando la transición, se estaba condenando a sí mismo, estaba condenando a la monarquía, estaba condenando todo lo que venía del franquismo. Bueno, pues eso es lo que ha permitido que Zapatero y el doctor hayan hecho lo que hayan hecho, junto con la complicidad de Rajoy. Hay un...